y ya regresamos con un nuevo vídeo y esta vez vamos a traer aquí en vivo y en directo el vídeo que cuando hacíamos tomas y no la subíamos así que ahora disfrutar ahí lo que son santa ana centro cuando nos encontramos ahí con la gloria tan cerca de la gloria y cuando fuimos a texas y a sacualpa y a otros lugares así que acompañan a nuestro próximo vídeo ah gloria gloria y 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 en su vida y embajada, Ana en tu vida a Mario Tejada a Hardy Falero, hasta Perú a Audi Street, ahí hasta Soy Apango, en Salvador a Willy Walken, hasta Santa Rita, Chalatenango a Kevin Portillo, a Lucía Vélez hasta New Jersey a Suedín y Saludable, creo que aquí en Santa Ana, y Manuel Martínez Jim Contreras a Wilber Interiano, miran hermano, bendiciones a Camila José Delgado y a Reinaldo Morales así que señores, bendiciones siempre y en todo lugar, y si eres nuevo en este canal, pues te invito a que te suscribas que actives la campanita y que le des like y si no te gusta pues igual déjanos tu comentario, nos recomiendas y que querés que podamos hacer para después de este proceso que estamos pasando todo y pasar a lo más divertido posible así de que, bendiciones siempre y en todo lugar, y ¡Salud!